¡Vamos, niño! ¡Hola, chavales! ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día. Hoy estoy muy contento y muy feliz porque hoy toca hablar de una cosa espectacular que ojalá algún día pase en el Barça. Hoy voy a hablar del Barça, de la marca Nike y también un poquito de la marca alemana Adidas. ¿Por qué? Porque quiero imaginarme que la marca Adidas va a fichar al Barça en un futuro. Es decir, esto creo que a día de hoy es algo imposible. ¿Por qué? Porque la marca Nike patrocina al Barça, al Atlético, al Inter, al Chelsea, al Tottenham, al PSG y sin duda alguna el mejor equipo de la marca Nike es el Barça. O sea, el Barça es lo mejor que tiene la marca Nike junto al PSG. El Atlético también es querido por la marca Nike. En teoría el Chelsea igual, pero los mejores de la marca Nike son el Barça y también el PSG. Y la marca Nike obviamente está en contra de perder al Chelsea, al Atlético, pero sobre todo lo que no quieren es perder al Barça y al PSG. Entonces, es imposible a día de hoy que el Barça fiche por la marca Adidas. O sea, tú imagínate que la marca Adidas llega a Barcelona. O sea, tendrían que pagar mazo de dinero, tendrían que hacer una oferta irrechazable y tendrían que quitar a la marca Nike. Cosa que yo creo que a día de hoy es imposible, pero me encantaría ver al Barça con la marca alemana. Y hoy voy a imaginarlo porque una cuenta que se llama web arte gráfico se ha imaginado que el Barça va a fichar por esta marca algún día. Y esto sería espectacular. El Barça para la próxima temporada ha presentado esto, ¿vale? Está hecho por la marca Nike y siempre la marca Nike también ha dejado espacio para hacer equipaciones raras. No, lo siguiente. La marca americana quiere al Barça, pero hace tiempo le hizo esta equipación. También esta. Hace poquito le han hecho esta. Y a mí esto no me gustó. Y tú imagínate que llega Adidas y que la marca Adidas llega haciendo esto que ha compartido arte gráfico. O sea, mirad qué equipación se ha imaginado arte gráfico. Lo más impactante, obviamente, es el diseño, pero a mí lo que más me impacta es que en esta equipación está el logotipo de la marca alemana. Imaginados, tío, la liga española con el Madrid y el Barça estando patrocinados por la marca Adidas. O sea, sería algo rarísimo y a mí no me gustaría. Por ejemplo, en Argentina, River y Boca están con la marca alemana, con la marca Adidas. Y en España siempre hemos visto al Madrid con la marca Adidas y al Barça con la marca Nike. Pero si esto pasa, el Madrid tendría una equipación hecha por Abías y el Barça también. O sea, mirad cómo se ve esto, tío. O sea, me cuesta muchísimo ver el escudo del Barça junto al logotipo de la marca Adidas. Además, este logotipo claramente es el nuevo porque Adidas antes hacía cosas con este logotipo, pero ahora, desde el Mundial de Qatar, hace cosas con este logotipo nuevo. Y si el Barça ficha por la marca alemana, tendría este logotipo que yo no asimilo verlo junto al escudo del Barça. O sea, no lo asimilo, tío. En esta equipación apreciamos el escudo en la zona izquierda, el logotipo en la zona derecha y también, obviamente, el Spotify. Y esta equipación es rara. No como esta, no como esta, no como esta, porque para mí esta es mucho más rara que las que ya he mostrado. O sea, mirad qué gráfico ha puesto esta persona en esta equipación. Ha puesto el azul grana, pero no ha puesto rayas. O sea, una equipación del Barça sin rayas verticales, tío. Yo creo que esto sería de calentamiento, tío. O sea, no puede ser que el Barça fiche por Adidas ni tampoco que tengan una equipación local así. A lo mejor de calentamiento sí que podría ser, pero de primera equipación ni de coña veremos esto nunca, nunca. O sea, ya es complicado que llegue Adidas y, sobre todo, es complicado que Adidas haga esto. Si llegan, harían algo simple, no algo así como equipación local. O sea, ni de coña. Pero a mí esto me encanta. O sea, vemos que hay azul marino en las mangas, hay azul marino en el cuello y luego hay un gráfico increíble. Hay un lugar en Barcelona que es este, ¿vale? Y en Barcelona, por ejemplo, hay mucho arte de Godí. Godí fue una persona que dejó huella en Barcelona y en Barcelona apreciamos cosas como esta, como esta y como esta. Y esto es lo que yo creo que vemos en esta equipación. O sea, yo creo que esta equipación que ha hecho arte gráfico tiene que ver con el arte de Godí plasmado en Barcelona. Porque hay detalles increíbles y hay rojo y azul, pero con una forma rara. Yo, obviamente, soy consciente de que en esta equipación hay un arte abstracto, ¿vale? En la zona superior hay cuadrados en rojo y cuadrados en azul. Luego, en la zona cercana al escudo y en la zona cercana al logotipo de la marca Adidas, de las marcas Adidas hay picos en azul y picos en rojo. Después llega el Spotify. En la zona derecha hay ahora rombos en azul y rombos en rojo. Y también hay partes con mucho azul, partes en pico en la zona izquierda. Y yo, sinceramente, flipo al ver esto, flipo al ver esto y flipo al ver que ponen el escudo del Barça junto al logotipo de la marca Adidas. Y esto es algo que a lo mejor Adidas hace si algún día llega a Barcelona. Cosa que, insisto, actualmente es prácticamente imposible. ¿Crees que algún día esto pasará? O sea, yo creo que ni de coño. O sea, me cuesta muchísimo creer que esto es posible. Pero mucho, ¿eh? Aún así, todo es posible. En esta vida, todo es posible. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 15.000 personas, tío. Ojalá pronto seamos 15.000 y ojalá el Barça algún día cambie de marca. Es cierto que me encanta ver al Barça con la marca Nike, pero cambiar está bien. Y a lo mejor Adidas algún día llega a Barcelona. Soñar es gratis, así que soñemos. Hasta la próxima, digo adiós. ¡Chao!